¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Chicos, ya estoy aquí dándole a avanzar al siguiente partidito. Deciros que tengo poca batería, espero que no me la líe, que me dé tiempo a grabar este vídeo. Y nada, jugamos contra el Atlético de Madrid y contra el Villarreal. Lo que ya va a pasar también es que entre Borja Mayoral y se nos vayan los que hemos vendido. Se abrirá el periodo de traspasos, así que continuamos. Por nuestra parte no necesitamos... A lo mejor un lateral, no quiero irme al Leibar ni a ningún otro. Vamos a ver... Ahí estamos. Vista previa. Voy a quitar a Vieira. Quiero pasar de fase, por así decirlo. Vamos a mantener a Lucas Zidane, eso sí que me lo voy a jugar. Uy, Gotze, ¿por qué tan bajo? ¿Por qué tan bajo? Quiero involucrarse más, vale, tío, pero tampoco... Joder, iba a meter a Gotze, pero bueno. Ya veis que están todos bajos, estoy grabando todo de seguido. Vamos a meter a Blanco, vamos a meter a Blanco. Juegan Barça-Real Madrid y a ver si tenemos algo de suerte. No se me apaga esto. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Saúl Níguez, ojito, y está o Black. Me suena que en otro partido no jugó Black. Pero bueno, vamos a quitar la musiquita, sonido ambiente y a ver Thomas Partey ya, que ni está en el Atlético de Madrid. Amarillita, ojito. De hecho, fijaros en una cosa, voy a poner ultradefensivo. Vamos a poner mentalidad ultradefensivo a lo Atlético de Madrid. Y lanzador de córner Suárez. Y Suárez. Sí, Suárez ahí me parece bien. Lanzador de penaltis, no hay ninguno mejor, así que pues Santi Mina. Vamos a ver si tenemos suertecilla en este partidito. A ver, Cardoff. La sacamos de ahí, ok, Yokuslu. Suárez. Movemos bien el baloncito, pero tenemos que sacar el balón. Morata no hace presión. Suárez. Vamos ahí, Gotze. Vamos, Bryce Mández. Suárez. Vale, 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 vale. Vale, prefiero ganar este, a ver si cabe la posibilidad de ganar este torneo, ¿vale? Y nos llevamos un título antes de pasar contra el Villarreal. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Me parece más importante tratar de ganar el primer título con el Celta, aunque sea la Supercopa y sea porque hayamos quedado segundos, que no por lo otro, ¿sabéis? No sé, veo más complicado ganar la Copa del Rey, son muchos partidos y llega un Osasuna y te la lía, pues me fastidia un poquito. Vamos ahí, Okai. Okai la pierde, qué pena, tío. Y contraataque para Morata. Morata, Cuesta, Borja y Golito. ¡Oh! ¡Qué pena, chicos! ¡Qué pena! Ni Rubén Blanco ni Leches. Contra el Villarreal... ¡Ay, qué pena! Es que contra el Villarreal también es complicado. Quería meter... Quería tener opción aquí, pero bueno, esto es descanso. Viendo cómo va... Cago en la mar. Viendo cómo va, igual hay que hacer otra cosa, ¿eh? Vamos a cambiar las instrucciones. Viendo que ya vamos 0-1 en nuestra contra, vamos a darle a continuar y vamos a jugar normal. De hecho, no vamos a jugar normal. Vamos a jugar ofensivo. Voy a ponerlo ofensivo. Suárez. Goche arriba. Y vamos a jugarlo ofensivo. Mentalidad. Ofensivo. Hay que ir a por el partido. Goche no está del todo contento, pero bueno. Vamos ahí, a ver si logramos meterles un golito. ¿Quién tengo ahí cansadito? No me ha dado tiempo a fijarme qué cambios puede ser por cansancio. Vamos a ver. Por cierto, creo que Vadillo también me había subido de nivel. Que no nos fijamos. Me quiere sonar. ¿Vamos, Santimina? ¡Vamos, Santimina! 1-1. Vamos ahí. Vamos ahí. Vale, 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 vale. 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 Jugar como nosotros sabemos. Venga, cuesta. Cuesta para Santimina. Brace Méndez. Brace Méndez. ¡Al larguero! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Que podía ser el gol de la victoria. Minuto 60. Bueno, de la victoria no, pero de ponernos por delante, sí. Nada, en los corners como siempre no hacemos nada. Nada, tío. No, no, Morata. Pierde ese balón. Vale, vale, vale. Gana el Real Madrid. 0-2 al Barcelona. Lo estamos viendo ahí a la derechita. Vamos a ver qué tenemos opción. Veo mejor físico que ellos, ¿eh? Veo que tenemos mejor físico. Brace Méndez la saca. Cardop. ¿A quién le cae? A Beltrán. Vamos ahí, Brace Méndez. No, no tires desde ahí, tío. Mario Hermoso. Koke. Vamos, quítasela. Nada. No sé qué cambios hacer, ¿eh? Quitan a Saúl del campo. Buf, yo no sé qué cambios hacer. Meto a Morelos. Voy a meter a Morelos por... Pero es que está... ¿Por qué está jugando ahí Brace Méndez, tío? 5%. No nos volvamos locos. Vamos a ver. Nos tiene que dar tiempo. Eh... Vamos a meter a Morelos. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos a ver. Ahí nuestro cambio. Metemos a Morelos. A ver qué pasa. De hecho... Vamos a meter a Morelos. Ahí. Y Santi Mina detrás, creo yo. Vamos a hacer esto así. Voy a meter a Aido por Borja, que está jugando ahí un poquillo mal. Vamos a hacer este cambio porque parece que vamos para largo en este partido. Así que vamos para allá. Vamos para allá. Aido. Vamos a ver. Minuto 90. 91. Prórroga, ¿eh? 0-3 el Barça. Penaltis, ya. Penaltis. No hay prórroga. Morelos. Gol. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Morata. Rubén Blanco. Moratita. Ahí. No la podías fallar, Morata, tío. Tú que eres tan así. No la podías fallar. Santi Mina. Santi Mina. Santi Mina. Santi Mina. Gol. Vale. Joder. Es que no se ve bien si es gol o no. A ver. Deberían ganar ellos. Tienen a Black. Tienen mejor portero que nosotros. Buah. Llorente. Y ya veis que mis jugadores, creo que solo uno pasa de 50 de media tirando penaltis. Vamos, Fran Beltrán. Venga, nos hace más ilusión a nosotros. Gol. Vale, vale, vale. O Black no acertó esa dirección. Vamos, Joao Félix. Joao Félix, fállalo. Joao Félix, fállalo. Joao Félix. Ahí. 3-3. Vamos a ver. Vamos a ver. Se está alargando tanto este partido que no sé si cortarlo por aquí, ¿eh? Porque aún encima no tengo batería. Vamos a ver. Suárez. ¡No! Suárez. Al larguero Suárez. Puede ser nuestra derrota. Coque, fállala. Coque, fállala. Coque. 4-3. Vamos a perder este partido a penaltis. Bryce Méndez, mételo, mételo, mételo. Confío en ti. Gol. Se repite y todo el tiro. 5-4. Es que con el bug no lo he visto, tío. Pues perdemos el partido a penaltis. No nos clasificamos. Dios, qué pena esa oportunidad que tuvimos en su momento. Vamos a continuar. A ver, dale a continuar. Ay, no me he fijado en los entrenamientos. Si puedo o no puedo. ¿Quién ganó? Eliminación de la Copa. Periodo de traspasos. Estamos a 31 de diciembre. ¿Cómo veo lo de la Copa, tío? ¿Copas nacionales? No, pero yo no quiero esto. Va, no puedo. No sé si puedo verlo. A ver el otro. Ah, aún no han jugado. Aún no han jugado. Atlético Madrid, Real Madrid. Vale, vamos a darle al entrenamiento. No sé si puedo entrenar o no puedo entrenar. Puedo entrenar. Vamos a darle a entrenar. No tengo moneditas para darle. Pero bueno. Creo que lo voy a ir dejando por aquí. Porque ya me ha saltado lo de esto. Y vamos a dejar ya ver cómo está Borja Mayoral. Vamos a ver ya entrar en el periodo de fichajes. Vale. Vamos un momento a continuar. Que no me queda tampoco mucha batería. Gana el Atlético de Madrid. El que me eliminó a mí, gana. Joder, Real Madrid, tío. Traspaso completado. Jugador del mes. Vamos a ver quién es el afortunado jugador del mes. Hombre. Windal. Nuevas vacantes que no quiero irme del Celta. Contratos que terminan en breves. No me interesa. Y traspaso completado. Borja Mayoral. Vale. Borja Mayoral. Y ya se nos habrán ido el resto. Así que tenemos ahí a Borja Mayoral de 77. Goetze. Borja Mayoral puede jugar ahí atrás. Puede jugar ahí atrás. Perfecto. Tenemos a Vieira también. Hay que darle minutitos a todos. Lukita Zidane. ¿Qué iba a hacer yo? Vamos a plantilla. Y vamos a pasar a Sergio Álvarez al primer equipo. Pasar al primer equipo. ¿Quién más pasamos al primer equipo? A Kana. Kana al primer equipo. Vale. Y el resto no merecen mucho la pena. Este sí que tiene algo más de valoración. Pero bueno. Este se le acaba el contrato en seis meses. Así que este no quiso ni renovar. Tiene 27 años. No me interesa mucho. Vamos a ver la juventud. Anda, mira. Aquí tenemos nuevos. Eh. Potencial. Ojito. Este chico. Este portero de potencial increíble. Fua. Todos potencial brutal, eh. Todos un potencial brutal. A ver. Vamos a ser inteligentes. Necesito. No hay ninguno. Este puede. Puedo ver si puede jugar. No puedo ver si. A ver. El portero. Siempre es importante. Medio centro. Tengo otro portero. Este es de tal. Tiene más o menos lo mismo. Medio centro. Defensivo. No me interesa tanto. A ver. Típico delantero. Lo firmamos. Vamos a poner también a Antonio Sánchez. Porque entre uno y otro este tiene menos años. Y necesitaría un lateral. Vamos a poner al medio centro. Aunque al medio centro os voy bastante bien. Pero vamos a poner al medio centro. Porque también Denis Suárez. Fran Beltrán. Ya empiezan a coger un poquito. Si puedo poner más. Ah. Que puedo poner a todos. Pues contrato a todos. Claramente contrato a todos. Ah no. No me deja contratar a todos. Me deja. Me deja seis. Vale. Pues con las moneditas. Creo que voy a. A guardarlas. Y les voy a dar a todos. Voy a tratar de conservar esas moneditas. Y. Y a ver. Tienen grandísimo potencial. A ver. Que puedo hacer con ellos. Voy a tratar de ponerlos ahí. En la lista de cesiones. Oye. Si me lo quieren. Si me lo quieren ceder. Yo encantado eh. De que se vayan ahí. La verdad. Todavía no tienen ocasión de jugar. Porque tienen aún medias bajas. Pero. Poquito a poco. Si van jugando con otros equipos. Añadir a la lista de cesiones. Que aún encima no le baja la moral. Así que guay. Gameiro también. A la lista de cesiones. Mientras estén con nosotros. Ey. No le he dado a continuar sin querer. No voy a jugar eh. No voy a jugar más. Villarreal. Traspaso. Barcelona. Por Hernández. Ojito eh. Ojito. Ah. Y este también. No quiere. Pues mira tío. Te lo llevas. Barcelona. Es un chaval. De 16 años. Que no tiene gran proyección. O. Mis asistentes dicen que no tienen gran proyección. Eh. Se lo voy a dar al. Al Barcelona. Si lo quiere el Barcelona. 27 años. Pues. Venga. Pa' tu casa. Vamos que nos sacamos dinerito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Bandeja de entrada. Pues aceptada. Aceptada. El Barcelona nos ficha. Pues nos ficha bien. Eh. Vamos a ver un momento plantilla. A ver si he puesto todos en la lista de cesiones. Este se va. Este se va. Nada. Y el resto en la lista de cesiones. Son buenos jugadores. Eh. Que tienen ahí. Bastante. Buen potencial. Vamos a. Conservarlos. A ver si alguno se quiere ir cedido. Si tenemos opciones de mandar los cedidos. Así que nada chavales. Lo vamos a ir dejando por aquí. Este es un vídeo que. De solo un partido. Pero. Pero bueno. Un segundo. Vamos a ver como ha terminado la copa. Porque ya estamos a día 3. Ah bueno. Que ganó el Atlético de Madrid. Cierto. 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 Fallo mío. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este. Hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero que los pregunten en el siguiente vídeo. No me falléis.